Hola, ¿cómo están? ¡Feliz Jueves! Oigan, pues para recordarles que hoy no se pierdan, acabatelo a las 4.30 por Multimedas Televisión. Ya chequeé, ya estoy aquí. No se lo vayan a perder completamente en vivo. Hoy estará esto y hoy este, ¿ok? No se lo pierdan y nos vemos. ¡Bye! Hola, buenas noches, ¿cómo están? Oigan, ya estamos totalmente en vivo en eso, en serio, entre Cortés, Miguel Díaz y su servidora. Para que no se lo pierdan, hay unos invitados de lujo, también están los participantes de mitad de mitad y las chicas. Estamos completamente en vivo. ¡Pongan! ¡Feliz Jueves! Ahí nos vemos, ¿ok? ¡Bye! Hola, ¿cómo están? ¡Buenas noches! Oigan, pues ya saliendo de... Es en serio, bien contenta. Gracias por sus mensajes y por sus piropos. Todos los niños, todos. ¿Qué fue? Bueno, a la casita a descansar porque mañana hay que elaborar. Muy temprano. Gracias por ver, es en serio. Nos vemos en Entre Cortés el próximo jueves.